Feliz cumpleaños, mamita, feliz cumpleaños Ah, para todos ustedes, chicos, qué bacán, ah Yo, Nanán, mi marido Camote Y acá me voy a... Me voy a Barrios Altos Y acá... Y la canción era Fio Poito En PIX ¡Uuuh! ¡Susor! ¡Chito! ¡Ja, ja, ja, ja! Tomándome vuelto a acordar Que ella me abandonó Se ha ido con él No le importó nuestro amor Nuestra casa muy sola se llegó Los niños se acuerdan de ti Y preguntan cuándo volverán No le he vuelto a mentir Que su mamá se murió Y para el cielo dio Se la llevó Me pongo a llorar A recordar su amor Porque sé que nunca Me podió olvidar Quisiera morir Por arrancarte de ti Porque tu traigas y yo Me causó dolor No le perdí No le Haya No le gusta No leajcie Eso es Torquitos Ocamote Ovaldo Los Santos Ovaldo Yaxo Ahí Yaxo 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 Yirena Buena Yaxo Chito Cueto Yodi ¿Por qué regresas? Te estás llorando Suplicando mi perdón Y que estás arrepentida De nuestra separación Ya no te acuerdas cuánto he llorado Rogándote por favor Para que no nos abandones Eso a ti no te importó Piensas tú Que puedo perdonar A la mujer que me cañó La que tanto nos hizo llorar La que tanto nos hizo llorar Pero nunca nos hizo llorar Pero nunca nos hizo llorar La que tanto nos hizo llorar ¡No te acerques! Mi corazón, mi amor, te hará, te hará Recuerdos y el cantos de la rocola Se escuchará, te hará Para ti, pollo Pa, pa, pa Pegado, pegado Pegado, pegado Pegado Guero, 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 muchachos Asuncia 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 Momentito Música Mi amiga Como te da tu nueva vida Puede contarte todas tus penas y tu alegría Puede contarte todas tus penas y tu alegría Con sus lágrimas ella me dice cuándo te das Nuestro amorcito le ha abandonado en su cuartito Nuestro amorcito le ha abandonado en su chocita Algún día quieres volver será muy tarde Y tendrás que llorar como llorado Todo mi anhelo fue Tu hermano Tendré que buscar otro amor Todo mi anhelo fue Tu hermano Tendré que buscar otro amor Tendré que buscar Tendré que buscar El amor Oye Tendré Oye amiga Como te da tu nueva vida Puedes contarte todas tus penas y tu alegría Puedes contarte todas tus penas y tu alegría Con sus lágrimas ella me dice todas tus penas Que es amorcito le ha abandonado en su cuartito Es amorcito le ha abandonado en su chocita Algún día quieres volver será muy tarde, tendrás que llorar como he llorado Todo mi anhelo fue un paro, tendré que buscar otro amor Todo mi anhelo fue un paro, tendré que buscar otro amor Algún día quieres volver será muy tarde, tendrás que llorar como he llorado Todo mi anhelo fue un paro, tendré que buscar otro amor Todo mi anhelo fue un paro, tendré que buscar otro amor Tendré que buscar otro amor Para ellos y para flotar Para el mío Johnny Para el mío Johnny Para el mío Johnny Para el mío Johnny Para el mío Johnny